Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de LG que se va a presentar, nos va a contar qué hace en LG y además va a presentar ese producto tan hermoso que tiene al lado. ¿Cómo estás, Caterina? Hola, ¿cómo están todos? Soy Caterina Ustina, gerente de marketing de televisión de LG Electronics Colombia. Buenísimo, ¿y qué es ese producto que tienes al lado? Bueno, este es uno de los bebés de la casa, es uno de mis favoritos, este es el LG OLED 65C1 y es uno de los bebés que hace parte de nuestro portafolio 2021. Perfecto, y algo que todo el mundo se pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos formatos de televisión que hay LED, OLED, mejor dicho, todo eso que yo tengo de fondo en la imagen? ¿Cuál es la diferencia y por qué pensar en OLED? Bueno, todo radica en la construcción del televisor, para no demorarnos tanto, pero ir a lo que hace blanco y negro una tecnología de la otra, es que las tecnologías en televisión se diferencian por el tipo de iluminación que tienen y la luz debe atravesar los píxeles para crear una imagen. Entonces, las tecnologías se diferencian es por la manera como se crea la luz para que atravesen los píxeles. Por eso hoy en el mercado encontramos OLED, y encontramos una nueva categoría, pues que entró al mercado colombiano y se llama mini LED, que en el caso del 10QND. ¿Cuál es la diferencia, básicamente? En que entre más detallado, más cercano, mucho más, digamos, milimétrico sea el control de la luz, tienes contrastes más altos y fidelidad de color, pues, incomparable. Es por eso que hoy en el mercado, hablando de las tres tecnologías que les hablo en términos de televisión, tenemos OLED, que es la, digamos, la pantalla que no tiene retroiluminación constante y lo que le da es independencia a los píxeles para que cada uno se encienda y se apague de manera independiente. Sigue mini LED, que lo que busca es, aún siendo una pantalla LED, quiere decir que tiene una retroiluminación constante, trata de segmentar o dividir el control de esa luz, digamos, como por recuadros en pantalla. Sin embargo, nunca puedes llegar a el nivel de OLED, porque OLED es píxel por píxel. Y la tecnología LED que encuentran en el mercado es, digamos, la más popular en términos de reconocimiento en este momento. Y ella se encarga es de tener, digamos, distintos focos, puede ser en la parte lateral, en la parte inferior, superior o mezclarlos, pero básicamente tú tienes focos de luz encendidos constantemente. ¿Cuál es la diferencia de esto para explicarlo? Es que si tú, un ejemplo, entras a una aplicación, entonces, toda esta parte que tú ves aquí negra en el OLED está totalmente apagada. Si hablamos de mini LED, va a haber una cercanía a este tipo de control de luz, sin embargo, tú vas a seguir viendo un halo de luz alrededor del mouse o de las imágenes que están encendidas. Y esto es porque hay luz detrás y todavía constante, iluminando esas partes como estos negros que no, digamos, que logra el OLED apagar completamente. Y en la parte de LED, pues, peor. Digamos que, no peor, pero por una manera de decirlo, el control de luz no es tan específico. Entonces, si tú tienes el mouse acá y tienes iluminación en los lados, pues, básicamente, todo esto va a estar encendido y todo esto lo vas a ver gris en lugar de negro. Lo que quiero decir que OLED versus cualquier otra tecnología, LED, mini LED o cualquiera que encuentres en el mercado, logra encender los pinceles que solo rodean el mouse y dentro está totalmente apagado. Este control de luz tan detallado es el que logra que tengamos colores tan, digamos, que contrastes profundos y colores tan reales. Comparar una tecnología OLED con cualquier otra del mercado, muchas veces en términos, si compararas un OLED Full HD, que ya no hay en el mercado, con un OLED 4K, el OLED Full HD, en términos de color y de consistencia, tiene superior imagen y performance que un LED 4K. Entonces, todo esto lo explicamos y se los vamos a conocer para que entendamos que desde la concepción del tipo de pantalla parten muchísimas, digamos, características o resultados en términos de fidelidad de color y contraste. No quise ser tan técnica, pero para dar algo de ejemplos.